Chica, chica No puedo ser tu chica mala, tu chica mala La que te maltrata solo si etamos a la cama Tu chica mala, tu chica mala La que te quiere recuerda porque no me llama Tu chica mala La que te maltrata solo si etamos a la cama La que te maltrata solo si etamos a la cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!